Delicado. Estamos hablando de un tema de lo que es la disciplina, ¿te acuerdas? La disciplina del Señor. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. Hebreo capítulo 12, vamos a estar leyendo allí unos pasajitos. Hebreos se escriben con el objetivo de enseñarle a la iglesia apóstata, porque es una epístola apologética. Estaba gente predicando otro evangelio, volviéndose a la ley de Moisés. Y por eso se escribe el epístolo de los hebreos, diciendo, Cristo superior a todo el mundo. No hay nadie más grande que Cristo. Cristo superior a la ley, a los profetas, a los pactos, a todos. Cristo superior a todos. Cuando lee Hebreo, le da con esa conclusión. Y la va a entender. Muchas veces leemos libros de la Biblia, yo no entendí. Porque yo leí la Biblia, yo cumplí. No entendí nada, pero yo leí la Biblia. El objetivo que nos quede fruto en nuestro conocimiento de Dios y sobre todo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Ok, a la una deberíamos tener el otro culto. Voy a tratar de ser, esta mañana me atendí mucho y empezamos un poco tarde este servicio. ¿Tiene Hebreo capítulo, perdón, 12? ¿Lo tiene? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradecidos de tu amor, agradecidos, Dios, de todo lo que tú nos has dado y de todo lo que nos darás. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu respaldo, Señor, en las actividades de calle que hemos tenido. Señor, hoy comenzamos los ayunos de carnaval como siempre lo hemos hecho. Por más de 20 años estamos atinando, Señor, los días de carnaval. Pedimos, Señor, en favor de aquel que no te conoce, pedimos, Señor, de la remanente que aún no hemos alcanzado para que tú nos abras puertas y poderlas alcanzar. Te pedimos por la paz de nuestro país, Señor. Tú conoces cómo está Venezuela, la crisis que tiene siete años, te pedimos que intervengas en este país y que nos ayude, Señor, a salir de esta crisis. La crisis que ha enriquecido mucho y ha empobrecido a centenares, Dios. Te rogamos que por tu amor tú hagas justicia en nuestra nación. A través de Cristo te lo pedimos. Amén. Ok, el libro de Hebreo, capítulo 12, nos habla entonces de la disciplina. Pero fíjense cómo comienza la introducción de lo que es la disciplina. Verso 1 dice, Por tanto, mi pudero, el pudero está pagando el dólar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a darle poco a poco, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo, ¿cuál es la nube de testigos? ¿Cuál? El capítulo 11. Interpretamos la Biblia con la Biblia. Para saber cuál es esa nube de testigos, tenemos esa chorrera de testigos. Elías, Eliseo, Jonás, Sansón. Tenemos tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos, dice, se puede llegar. Jonás, con todos los choretos, dice, se puede cumplir el propósito de Dios. Sansón, con todos los fornicarios que fue, dice, se puede cumplir el propósito de Dios. Aunque metamos la de caminar, la podemos sacar y seguir adelante. Eso es lo que dice, esa grande nube de testigos, lo que nos dice es eso. Porque, ¿cuál de esa nube de testigos no pecó? Ahí está David, entre esa nube de testigos. Jonás, como yo predicaba en estos días, yo hubiese sido Dios y yo lo llamo a una, me hubiese llamado un obediente, ¿verdad? Que tú tengas un discípulo y le diga, mira, voy a traerse, pero dice, se va para otra. Y cuando llega el reporte, trae el reporte de otra salida, ¿y qué pasó? No, yo, pues, ya no fue, no metió la gana. ¿Quién quiere un discípulo así? Eso lo suman al pastor. Pastor se lo siento. Pero esa nube de testigos, fíjense lo que nos aúpa o nos dice. Puesto los ojos en Jesús. No, no, estamos muy acelerados, aquí no vamos a quedar una hora en este discípulo. Por tanto, nosotros también, teniendo en terredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de qué? De todo peso. ¿Y de qué más? De todo peso. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué es asediar? Nos agorrará. Nos persiguen. Nos persiguen. Efesios, capítulo 4. Seguiremos. Vale. Tapatá. Tapatá. converted. Tapatá. 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 ¿Lo tienen? Verso 22 ¿Lo encontraron? En cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre ¿Qué? En cuanto a la pasada manera de vivir ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es despojarse? Arribar Si tiene calor Despojado Despojado Pero ¿de qué? Despojarse de esa corra es fácil Despojarse de la gorra es fácil Despojarse de los lentes es fácil ¿Pero de qué está hablando ahí? ¿Qué debemos despojar? El viejo De toda la cartella No se me tuviera pasada Del viejo hombre ¿Cuál viejo hombre? ¿El suegro? El pecado Ese es fácil también Vamos a leer el verso 17 ¿Le parece? Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente O sea la gente sin Cristo Escuchen La gente sin Cristo Andan en la vanidad La gente sin Cristo No puede quitar la vanidad de su mente Ya no andéis Como los otros gentiles Los que no conocen al Señor Que andan como en la vanidad de su mente ¿Entendiendo qué? ¿El entendimiento? ¿Qué es entenebrecido? Oscuro Oscuro Sin luz No hay claridad La luz del Evangelio No la ha reflejado Y Pablo dice Que hay cristianos Que viven así Dentro de la iglesia Del Señor Ya no andéis como los otros gentiles Ustedes son gentiles convertidos Pero no deben andar como ellos Que no están convertidos Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento ¿De qué manera? Entenebrecido Ajenos a la vida de Dios ¿No? Ajenos a la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Sigue Por la dureza de su corazón Wow Tienen La cabeza llena de vanidad La gente sin Cristo ¿Verdad? ¿Qué más tienen la cabeza llena? De tiniebla De tiniebla Oscuro No tienen la luz del Evangelio ¿Qué más tienen? Ajenos a la vida de Dios Tienen ignorancia Porque para ellos Dios El papel aporta todo Los arrojitos que pusimos nosotros De conocer a Cristo Al fin y al cabo Todos nos vamos a morir Todos nos vamos al infierno Al infierno Que llevo un héroe con tu señal Una botella en rojo con hielo Sí Así la gente que no tiene escrito Piensa Eso es tener el entendimiento Entenebrecido Ajenos a la vida de Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Seguimos Por la dureza de su corazón Uy también tiene un corazón Endurecido Pero Note que Pablo está diciendo Que en la iglesia También puede haber gente Con esa característica Gente que cree Que nació de nuevo Predica Canta Llora Tiene célula Pero todavía tiene el corazón así Y no ha nacido de nuevo Pero está en la iglesia Y lastimosamente Jesús dijo que En el reto había trigo y cizaña Porque si una persona No puede cambiar De cizaña a trigo Es que no ha nacido de nuevo Seguimos Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para acometer Con rapidez Toda clase de pureza Verso 20 Es puntual ¿Verdad? Más vosotros Más vosotros No habéis aprendido Hacía Cristo Cristo No fue así Cristo tuvo una vida ¿Cómo? Santa Y el llamado A la iglesia A tener una vida Santa El llamado A la iglesia A vivir En santidad Bueno Porque si No hay santidad ¿Qué hay? Carnalidad Y cuando No somos santos El Señor Nos vamos A ver Estamos en que ver ¿Verdad? Mejor Seguimos aquí Después Vamos a ver Más vosotros No habéis aprendido Hacía Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido Por él enseñado Conforme a la verdad Que está en Jesús En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos ¿Cómo está el viejo hombre? Cuando venimos del mundo Venimos con vicio ¿Verdad? Vicio de todo tipo Sea cigarro Sea marihuana Sea blanca nieve Ron Con vicio Llego al Señor Y yo Si nací de nuevo Yo tengo la fuerza Del Señor Para dejar los vicios Aunque le lleve tiempo Pero si lucha Los vicios se van Hay gente Que los vicios Se levanten una vez A ver Que te lo hubieras Tremese ¿Verdad? Disculpa que te señales Pero tú lo contraté En público Pero hay otros vicios Que quedan Que no son tan visibles Que están aquí en la mente Los vicios de la pornografía Están en la mente Y la revista De va a haber armado Los vicios de la inmoralidad Siguen todavía En la mente De mucha gente Esperando la oportunidad Para cometer Con rapidez ¿Verdad? Y de hecho Otra vez Toda clase de impureza Pero están en iglesia Lloran Cantan Brincan y saltan Sigue que la gente Empezó a ver mal Como esta manita Este es el olivo Yo quería brincar De la morir a mi cara Empujados El viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Ecañosos Y renovados En el espíritu De vuestra Ahora El llamado es Primero No puedo renovarme Sin renunciar Hay gente Que quiere ser muy espiritual Sin confesar De su pecado Al señor La Biblia dice Que el que encubre Su pecado No prosperará Mas el que lo confiesa Y se aparta Alcanza misericordia O sea Yo no puedo ser renovado Con pecados ocultos ¿Aló? Yo no puedo tener Un escaparate De pecados Full En el corazón Y decirle Renuévame Señor Jesús Y Dios Es el mío No puedo Escúchame Cuando nosotros Pecamos Y no le confesamos Nuestro pecado Al señor Nuestra comunión Con Dios Se rompe Y Dios No nos oye Así de sencillo Dios no nos oye Dios no nos escucha Su oído Se vuelve sordo A nosotros Por eso es necesario Que la intercesión De los demás No para que Dios Me oiga Sino para que Dios Me haga reconocer Mi pecado ¿Aló? Para eso necesitamos El apoyo Mucho Porque de repente Yo vivo tan choreto Que ni cuenta Me doy Que tengo meses Sin comunión Con Dios Pero oro Que es lo más triste Y oro Inclama Pero hijo Yo lo que quiero Que te arrepienta Pero como yo No admito mi culpa Yo no me voy a arrepentir De algo que no admita Que hice Señor pero Si la carne es débil Hay gente que habla Señor por favor La carne es débil Y yo no puedo Dejarle formicar Me conoces ¿Tú sabes cómo soy yo? Dios sabe Cómo eres tú Dios sabe Cómo soy yo Dios sabe Cómo somos Y como Él sabe Cómo somos Sabe la necesidad Que tenemos Y qué tipo de inyección Nos hace falta O qué tipo de nalgada Nos hace falta Entonces nosotros queremos Hacer tiernos o adiós Y decir Dios Ya oro Estoy en ayuno Señor Me tienes que obedecer ¿Sabes? Cuando la gente dice Declar Decreto Prácticamente Decreto Tiene el brazo de un sábado Dios tú tienes que hacer Lo que yo te diga Que hagas Porque ya yo lo decido Y Dios en el cielo Como Dios habla Todo lo mismo Y me dice ¿Y qué le pasó a este? Porque hay gente Que cree que Dios En el trono Sentado así Obedeciendo Sí Dijo ¿Qué más quiere? Señor ¿Quiere una moto? Ajá Y va la moto Y quiero dos chicas Ahí van las dos chicas ¿Y qué más quiere? ¿Preservativo? Toma preservativo Y líbrame de mal También te libro del mal Ya Escúchame Esto no es brujería No son los grupos Que van a romper Y se van a hacer Los ramazos Y activadas O los católicos Que le claman a la Virgen Para que los protege Y van a robar Esto no es religión hermano Esto es evangelio Y el evangelio Es justicia Paz y gozo Amén Ese es el evangelio De Cristo Lo demás De aquí para allá Lo demás Es religión Los musulmanes Oran Tres veces al día Oran bastante Donde estén Sacan su pañuelo Hacia donde queda La meca La meca queda Para allá Tienen su pañuelo Estén donde estén Tres veces al día Alá Perdí que me matara Al vecino Que me mero mal Cuando lo agarre Los pespuesos Eso es religión Los hindúes Un millón Quimientos mil Dioses Tenían la última Que leí Hace años Y todos Los días Hacen Exarmación Adoran La catapapa Adoran La rapa Adoran Los monos Adoran A todo Demono Que consiguen Son tu dios El evangelio El evangelio Es santo Amén Porque Cristo Vino a buscar Vino a buscar Un pueblo Santo Sin mancha Y sin contaminación O arruga Para buscarlo Arruga No estamos hablando De pata y gallina Estamos hablando De contaminación Sigue que me sacaste Del tema Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Entonces ¿Dónde debe ser La renovación? Yo tengo que cambiar Mi manera de pensar Para que mi manera De actuar Cambie Hasta que yo no siga Llenando mi cabeza De pornografía De basura De odio De rencor De resentimiento Mis actitudes Jamás y nunca Van a cambiar Hasta que yo no Deje la predicación Contra mi esposa No van a cambiar Las cosas en el hogar Hermano Hay hombres Que van a su casa Y llevan predispuestos Va subiendo El cerro Cuatrocentos de carones Y va pensando Cuando llegue La voy a ver Con la trompa así El sartén Y viento con aceite En el cuarto La plancha prendida Pero no está planchando Y la escoba Detrás de la puerta Cuando llegue Cuando la mire Le voy a decir Van predispuestos Y empiezan a pelear Por predisposición No hay ningún problema Pero eso no Se dice peleando Que lo inventan Sigue Por favor Y vestidos Del nuevo hombre ¿Cómo es el nuevo hombre? Creados Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad O sea Yo me tengo que vestir De Cristo ¿Cómo era Cristo? Más silencio Más silencio Yo tengo que parecer Crecer en santidad Yo no puedo ser El mismo muchacho Cuando me convertí Hace 30 y Bueno No puedo Sacar cuenta Que eso Diabóres 36 meses Tú no eres Hay un muchacho Que se cumplió Hace 4 años Que tiene 4 años Miguel tampoco El sacar Enbaladio Que tenía Cuando renovamos Nuestra manera De pensar Cuando la renovamos Yo no santificamos Mi pensamiento Si yo no santifico Mi pensamiento Mi manera de actuar Nunca será La que yo Le dije aquí Yo renuevo Primero mi pensamiento ¿Cómo lo renuevo? Pablo Por ejemplo Dice que llevo Cautivo Todo pensamiento Que se oponga A la palabra del Señor ¿Cómo? Que yo salto Y lo agarro Y yo Estás preso Pensamiento No Cuando el pensamiento Venga Tú debes contrarrestarlo Con la palabra Lo importante Es de conocer La palabra del Señor Ahí yo con un ejemplo Pablo ahí Sigue leyendo Según la justicia Y santidad De la verdad Por lo cual Desechando la mentira ¿Cómo? Desechando la mentira Desechando la mentira Te viene un pensamiento Y vas a decir una mentira Tienes que necesitar La mentira Y hablar verdad Porque si tú Te acostumbras A ser un mentiroso Nadie te cree Se te presenta Un problema En el trabajo Cuando llegas A la hora A tu casa Y la esposa No te cree ¿Qué te va a creer La esposa? ¿Que estaba donde? O con la otra O con el otro Porque esos casos Se ven a mi A la hora Ahora Como se va a decir De todo Sigue campeón Que Muy retrasado Por lo cual Desechando la mentira Hablar verdad Cada uno Con su propio Porque somos miembros Los unos De los otros Airados Pero no pequeis Ahí tienes otro ejemplo De llevar los pensamientos En obediencia a Cristo Airados Pero no lees La rabia Porque Porque dicen las palabras No hayas como Recogerlas después Airados Pero no pequeis Podemos Aigrarnos Claro ¿Quién no se molesta? ¿Quién no se pone bravo? Todos nos ponemos bravos Lo que O sea Ponernos bravos No lo podemos Evitar ¿Verdad? Ponerse bravos No es que ustedes Vira Encuentra la idea Como un amargado Pero ponernos bravos No lo podemos Evitar Lo que Si podemos Evitar Es que Esa Retajida De grosería Salgan De nuestros Labios Uy No solo Digo menos Ustedes O sea Que hay gente Que todavía tiene Su arsenal De madrazo Airados Pero no Pequéis No dejes Que anochezcan ¿Verdad? No se pongan Sobre nuestro No O lo que Ven No se ponga El sol Sobre vuestro No Dejes Que llegue La noche Y tus hijas Con cara De perro Envenenado Un buen Perro Envenenado Con los polmillos Yo lo he dicho Con los polmillos Hay gente Que vive así Toda la semana Todo el día Todo el día Todo el día Todo el año ¿Está brava? No ¿Qué te pasa? Nada Menos mal Que no está brava No le pasa nada A ver si le pasará Algo Acuérdate Toda la noche Que tengo escrito Ya Airados Pero no peguéis No dejes que el sol Se ponga Sobre vuestro enojo Ni le deis Fíjense Fíjense la cadena Que haya Fíjense la cadena Que haya Repíteme el versículo Por lo cual Desechando la mentira Hablar verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos Miembros Cuando yo no hablo Verdad Estoy fracturando La confianza Que me tiene El cuerpo De Cristo Gloria a Dios Por ser Crucial Cuando yo me paro Aquí a predicar Y mi palabra No tiene peso Es porque yo soy Un mentiroso ¿Ha conocido Un mentiroso Yo conocí a gente Tan Tan mentirosa Que no se les cree Ni la hora Porque su palabra No pesa nada Sigue Sigue Airados Pero no peguéis No se ponga el sol Sobre vuestro ojo Ni den lugar al diablo Cuando yo Soy mentiroso Cuando Cuando me pongo bravo Y suelto Cualquier cantidad De vulgaridades Y después le digo Oye el señor Que reprenda Va a cerrar Con proceder Le piento a la madre Lo llamo desde luego Y el señor Que reprenda Le estoy dando lugar Al diablo Y me decía Un hermano En Bogotá Mire el diablo Usted le puede dar Cualquier fruta Menos papaya Así me comió Amén Al diablo Al diablo No se le da papaya Claro porque Cuando le dan un lugar Al diablo El diablo Hace y deshace Usted no escucha Esto que le dice No se me moleste tanto Que no se que es lo que dice Y dice Que no se que es lo que dice Ese demonio Le dio lugar al diablo Permitió que la isla Dominara su vida Bacupio todo Rompio todo Después dice Ay señor No es para la gloria De tu nombre No le den lugar al diablo Que mal dice El que hurtaba No hunde más Si no Trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece Necesidad El que hurtaba No hunde más Si no trabaja Ninguna palabra Corrompida Guau ¿Qué no debe salir De nuestra boca? Pulgaridad Es herva Grocería Estás brava Estás bravo Cállese la boca Hum 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 Le puse de pronto ¿Qué pasa? Hum 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 Cállese Que cuando está brava Cuando está raro No va a hablar Miren Uno tiene que acostumbrarse En este camino A hablar para edificar Si yo voy a hablar Y no voy a edificar Me callo la gente Si yo voy a hablar En mi casa Para herir a mi esposa O a mis familiares Quédense callados No hable No hable Ninguna palabra Corrompida Salga Ninguna Hermano Yo estoy contestando Que cuenta los testimonios Y dice Mano Tú eras malandro Y maté a diez Para la gloria Del Señor Me acorté con treinta mujeres Yo si era macho Eso no es testimonio Te traje El grandecito De lo que yo tengo En tu vida sin Cristo A mí me choco A mí me choco A mí me choco Eso es testimonio La gente no habla De ese testimonio Con dolor Sino con Con gallardía Como lo que hice No, no, no Ahí no hay arrepentimiento Yo cuando era parando Iba a robar Banco Central De Venezuela Y me quito En el banco de sangre Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Hermano Usted sabe Porque no hay tantos problemas En la pareja Porque no se levantan El yo-yo ¿Sí o no? No sea Una mirada Es Hermano ¿Por qué? Porque no estás lleno Del Espíritu Si estuvieras lleno Del Espíritu No estuvieras lleno De ella ¿Aló? Si estuvieras lleno Del Espíritu No estuvieras llena De sedos Si estuvieras lleno Del Espíritu Lleno del Espíritu No estuvieras lleno De amargura Por eso la importancia De estar lleno Del Espíritu Estar lleno Del Espíritu Es vivir Bajo la dirección De Dios Y Dios No te va a llevar A tener un parazón De amargura Sigue que empezaron A ver más Eso es la gente De la gente Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria Edificación A fin de A fin de dar gracias A los oyentes Y no Con tristeza Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellado Para el día De la redención Quítense de vosotros Ahora si viene Lo bueno Quítense de vosotros ¿Qué? Toda amargura Número uno Díganlo duro Díganlo duro Díganlo dos Número tres Díganlo cuatro Díganlo cinco Díganlo seis Y número seis Toda amargura Toda amargura Seis cositas Que Dios no las va a quitar No Ahí no dice que Dios Te las va a quitar Ahí dice Despojado O quítese de vosotros Quítese de vosotros Nosotros decidimos Tener una vida cristiana Mediocre o llena de espíritu El mediocre Vive con el matrimonio Guindando Cuando la persona Viene llena de espíritu No Entonces quítese de vosotros ¿Comienza con qué? Amargura ¿Qué es la amargura? ¿O conoce a alguien amargado? No vaya a ver para el lado ¿Conoce a alguien amargado? No voltee ¿Conoce a alguien amargado? Karen nudo Parece que desayunó Con vinagre Se me entraba a comer bien Cuando Jesús Le van a dar vinagre con él Y se lo tomó La amargura ¿Y después qué viene? Una persona Que vive amargada Vive enojada Suelen que le conozco ¿Qué es? ¿No le han contestado a ese nombre? Tocan la puerta ¿Quién toca? ¿Cómo ya se? ¿Sigo tocando? Me voy El amargado Vive peleando Aleluya Sí señor Hay grado de amargura El agro y dulce ¿Qué más? Ira 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 Ya está no me gusta ¡Pum! Una patada El perrito viene a que lo carice Y le dan tremenda patada Por la cifra Pobre el perro Ira Gente Usted sabe Si tiene amargura Examinándose En cada uno de los pasos Que estamos tocando Porque La cúspide Es la amargura Y sus ramificaciones son Rabia Más de rabia Ira ¿Qué más hay? ¿Qué más tiene? Gritería Grito en el hogar Dios mío Si fue todo el mundo Con grito me quedé Nadie dijo a mí Nadie grita en el hogar Los felicito Para los que yo Están estrictos Gritería ¡Muchaaaaa! Usted la amigna A la casa y le sale En la casa de un siervo Y el señor No debe haber gritería Una cosa que esté Echando goma Y déjalo a mí mojando Otra cosa que esté Pegando gritos Es muy distinto Es muy distinto Que alguien Deje en escalera Y se va a caer ¡Ya! Es distinto Le va a gritar más Que no se caiga Pero Otra cosa es gritar Por joven En la casa Porque está bravito O bravita ¿Y qué más? Maledicencia ¿Qué es Maledicencia Que se me olvidó? Lo traducimos Madrazo Y lo último La gente que vive Amargada Tiene malicia Como él tiene malicia Él cree que los demás Actúan Con malicia En contra de él Vámonos a Hebreos Y nos vamos Hebreos capítulo 12 Por tanto Nosotros También teniendo Una grande nube De testigos ¿Qué debemos hacer? Despojemos ¿De qué nos debemos Despojar? De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos por delante Puesto a los ojos En Jesús Autor y consumador De la fe El cual Por el mismo Puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando De lo propio Y se sentó A la diesta Del trono de Dios ¿De eso querés Ayúdate? Considerá Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que Vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Porque aún No habéis resistido Hasta la muerte Combatiendo Contra el pecado Y habéis ya olvidado La exhortación Que como oigo Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres Reprendido por él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo aquel Que recibe por él O sea Que si yo no me despojo Del peso Y del pecado Que me asedia ¿Qué me espera? La reprensión La disciplina La reprensión divina Si usted manda A su hijo Le dice Mira Andrés Ve tu cuarto Ya va Vuelve Entra el cuarto El cuarto parece Un chiquero Dijo Carreta el cuarto Te dije Que ya va No Yo también voy Me agarra la correa Que le da Una zambumbia ¿Por qué Una zambumbia? Eso es Lo que están Escuchando por Facebook Un condicionario venezolano No Por eso De ser Una Cuando nosotros Somos desobedientes El Señor Nos permite Que nos den Una zambumbia Y a donde Nos lleve Esa zambumbia Aliza Correa Cuero Como quieran Nos lleva O nos debe Llevar A la reprensión Y por eso Dice Hijo mío No olvides La exhortación Que como Nuestro padre Se diría Se sigo diciendo No menosprecies La disciplina Del Señor Cuando yo Menosprecio La disciplina Del Señor ¿Sabes qué pasa? Vuelve La disciplina Hasta que no entienda Que la disciplina Del Señor Me hace bien Me corrige Me exhorta Y me va a edificar Hasta que yo No entienda Que estoy Miren Hasta que no Entendamos Qué es disciplina Y qué es tentación Vamos a estar En disciplina La gente La gente confunde Los términos Lo que es disciplina Que se parece mucho A la característica Hermano Del juicio de Dios Es lo mismo La tentación Es muy distinta A la prueba Hay gente Que está pasando Una prueba Y no está pasando Una prueba Está pasando Un juicio divino Un castigo divino La disciplina De Dios Y hasta que no Entendamos Nuestros errores Hermano Esta mañana El predicado Y David Estuvo nueve meses Ocultando su pecado Nueve meses Nueve meses Cuando nace El niño O antesito De nacer El niño Se representó Porque está Anapan Y David No fue libre Hasta que No reconoció Cuando el Porque te le dicen Has pecado Contra Dios Por esto Por esto Y David dice Es pecado Lo admitió Hasta que no admitas Que has pecado Estás deshonrado El nombre del Señor Hermano La gente dice Yo me voy de esta iglesia Porque aquí no salgo de una Que donde vas Tampoco va a salir de una Aunque te den cargo Que te hagan pastor Te hagan arcángel La apóstola Que se yo Cuanto que te va a ir Aunque te hagan Lo que te hagan Hasta que no admitas Tu pecado No vas a salir de esto Ponte sobre tu pie Por favor Despojamos de todo peso Y corramos con paciencia ¿Quién corre con paciencia? ¿Quién ha corrido Un maratón aquí? ¿Quién era maratonista aquí? Aparte de mí Yo nunca quiero hablar De la igualdad Nadie Nadie ni Bueno No hay ningún maratón Aquí ¿Quién ha arrebatado Cadena de oro? Nadie corrió Tanto muchachos ¿Quién corre con paciencia? Corramos con paciencia ¿Sabes por qué Tenían que correr Con paciencia? Porque los corredores Llevaban una antorcha Si esa antorcha Se le apagaba Quedaban descalificadas Esa antorcha Representa el testimonio ¿No es? Si corremos Esta carrera Sin testimonio Nadie nos cree Si hay íntero Para el Señor Ven Trate de ser irreprensible Porque hay una diferencia Entre íntero E irreprensible A mis manos David Era íntero Pero irreprensible ¿Se entiende ahora? Y si te aspira Ser pastor Usted tiene que ser Irreprensible Porque uno de los requisitos Del pastorado O del liderazgo Es ser irreprensible Cierre sus ojitos Aquí Dígale Señor Aquí está mi corazón Examínalo Pésalo tú Para ver si Está mal mi corazón Y perdóname Señor Me he equivocado muchas veces Y lo he pasado por alto Pero tú no Perdóname Señor Perdóname mi pecado Ayúdame a cambiar mi vida Quiero ser Necesito ser lleno del Espíritu Por favor Señor Lléname de tu Espíritu Cámbiale Señor Que yo sea un verdadero cristiano Que mi testimonio Que mi testimonio Que mi testimonio alumbres No donde me ven Sino en el estimular Mis pensamientos Allí donde estamos Solo tú y yo Allí Santifica mis pensamientos Santifica mi mirada Santifica mi hablar Santifica todo mi ser Como dice tu palabra Que todo mi ser Sea santificado Dios Ayúdame Dios mío Guárdame tu verdad Socorreme Señor Lo pedimos Señor Santifica nuestras vidas Santifica Señor Nuestro corazón Para que rogamos Padre Que nos ayude Señor A vivir para ti Responsiblemente En integridad Para ser Dios mío De agrado Dios mío Danos las fuerzas Padre Espirituales Para despojarnos De todas aquellas cosas Que no te agradan Santifica mi vida Señor Ayúdame a aprender La enseñanza De cada prueba Señor De cada exhortación Señor Que te merece Guárdame Señor Guárdame mis pasos Dile Señor Guárdame Dios Te lo pedimos En el nombre poderoso De tu sitio Dile Señor Guárdame Dios Ayúdame a hacerte bien Ayúdame a perseverar Dios amado Te lo pido En el nombre de Jesús Llegate Señor A cada corazón Llegate Señor A cada vida Dios Predargúdenos Señor Y que podamos Señor Estar en arrepentimiento Siempre delante de ti Confesar nuestro pecado Confesar nuestra falta Señor Padre Para que lo haya en nosotros Pecado junto Te lo pedimos Señor amado Te lo pedimos Señor amado Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Ayúdanos a ser más como tú Ayúdanos a honrarte Cada día En el nombre poderoso de Jesús Te lo pedimos Y te lo pedimos Señor amado Améns Y Amén